Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les enseñaré cómo pasar de esta aburrida camiseta a esta. Empecemos con el video. Vamos a tomar una regla y una tiza y vamos a marcar desde una de las mangas hacia la parte de la axila, ya que esta blusa va a ser asimétrica. Vamos a tomar una de nuestras blusas para calcular el ancho deseado y marcaremos con la tiza. Ahora tomaremos las tijeras y empezaremos a recortar. Ahora voltearemos la blusa y en el lateral haremos una costura. Y en la parte de arriba haremos un canal al cual le dejaremos una pequeña abertura para poder introducir un caucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez la tengamos cocida me voy a ayudar de un ganchito para pasar el caucho por el canal. Cuando llegues al otro extremo simplemente haces un nudo y recortas el exceso. Para decorar la manga de la blusa voy a hacer unos triángulos con la tiza y los voy a recortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto fue todo. Espero que les haya gustado esta idea y si te animas a intentarlo etiquetame en mi Instagram el cual te voy a dejar en la descripción del video. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.